Marguilio 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 ¿Dónde está Jai Tineyes? Tú verás que yo la voy a encontrar Pero míralo a Jai Tineyes Tú verás lo que le va a pasar Marguilio ¡Patulo! ¡Patulo! ¡Patulo, te voy a dar una gaipeada! No lo estoy llamando a usted Venga abuelo, yo estaba arruiniendo, yo no lo escuché Se me para que hay, pero rápido Dígame abuelo, ¿qué te quiere? ¡Patulo! Vá a llamar a la gallina Y buscame el último huevo que queda, pero rápido Está bien abuelo Este muchacho, de un día le vamos a dar una gaipeada ¡Cállate gaipeada! Tengo que buscar huevo ¡Ja, ja! Estoy haciendo un hoyo grandísimo que va a llegar hasta el mar Yo estoy buscando El huevo encontrando Y si no lo encuentro ¿Qué le gusta y si no lo encuentro? Bueno, seguí buscándolo ¿Pero ese Marquilio? ¡Ay! ¡Marquilio! ¿Qué pasa amiguita patota? ¡Ven a jugar patota! ¡Ven a cuadra amiguita! ¡Nos vemos después! ¡Ven a cuadra amiguita patota! ¡Ven a cuadra amiguita patota! ¡Ven a cuadra amiguita patota! ¡No! ¡No! ¡Ven a cuadra amiguita patota! ¡Ven a cuadra amiguita patota! Yo no me diga una cosa así, me va a dar algo. Ay, mamá, si me va a dar algo.